Música ¿Qué tal? Buenas tardes, realmente es una tarde, noche hermosa Ya estamos recibiendo los rellamados que estuvieron por 6 áreas de Tartagal Y estuvieron dando felicidad a todos los niños Así que realmente un proyecto hermoso, parecía algo monumental, grande Con el tiempo en contra, porque hicimos todo sobre la marcha Pero realmente la gente, el grupo de voluntarios, de 40 voluntarios de la ciudad Que nos dieron una mano muy grande, entre todos se pudo hacer algo hermoso Entre comunidad, entre lo que es el pueblo y el municipio Creo que la mejor forma es trabajar todos juntos, en beneficio de todos ¿Era finalmente lo que querían lograr? Creo que realmente es más de lo que queríamos lograr Al principio decíamos, será posible tener 3, 4 camionetas Después llegamos a las 6, cubrir más de 3.000 niños Un algo monumental, como dije, muy bueno Y que trajo mucha alegría y bendición para todos Así que un gracias enorme a cada una de las personas Que han puesto esa mano voluntaria, ese corazón voluntario Para que podamos hacer un 6 de enero, un día de reyes Espectacular aquí en Tartagal Por ahí, algo ínfimo, ¿qué creerías que podrían tratar de mejorar para el año? Para el año tenemos que tener, no 6, vamos a tratar de hacer, no sé 20 camionetas al mismo tiempo, porque esto fue algo en simultáneo Era la misma hora, en 6 diferentes lugares en Tartagal Recorriendo al mismo tiempo esos lugares Así que el año van a ser más Vamos a hacer mejores imágenes también Porque hay muchas cosas que quizás la gente me hubiera gustado ver Y no hemos podido cubrirlo ahora Pero siempre, siempre se va a poder hacer mucho más Porque contamos con un pueblo hermoso Tartagalense que están dispuestos a ayudarnos a hacer Cosas lindas para todos Bien, y ahora, ¿cómo continúa la jornada de Día de Reyes? Cerramos acá en la Plaza San Martín Con una noche con pan dulce, gaseosas, cine, móvil Vamos a terminar de entregar algunas bolsitas sorpresas Para los chicos que están acá en la parte del centro Así que bueno, hasta las 9, 10 de la noche Vamos a estar disfrutando de esta jornada de Reyes Magos